Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Cuán necesario resulta en estos momentos recordar la virtud de la austeridad Esa cualidad de llevar una vida sencilla, simple y con moderación Y resulta importante porque vivimos en una sociedad consumista Donde se nos repite insistentemente la idea de llevar una vida con lujos De satisfacer necesidades inventadas Y donde las personas creen que por tener más, son más Pero para nosotros los cristianos no es así Nuestra dignidad es igual para todos y no depende de nuestra capacidad de adquisición Asimismo, estamos en un planeta donde los bienes no son ilimitados como se pensaba en otros momentos Y dado que día a día somos más sobre la faz del planeta Necesitamos redistribuir esos bienes para que alcancen para todos Por ello, es urgente que reconozcamos la necesidad de llevar una vida sencilla Con simpleza, libre de lujos y de atafagos Con mayor moderación Y que así podamos acercarnos cada vez más Al ideal que nos presentaban las primeras comunidades cristianas Que vivían el evangelio con alegría y sencillez de corazón Sigamos adelante en este camino de la cuaresma Que culminará en la feliz resurrección de Jesús La razón de ser de nuestra fe La Zayista sigue conectado con la Ola 40 Y rétate a cambiar el mundo La utopía, un sueño posible